Dios está aquí, tan cierto como el aire que respiró, tan cierto como la mañana se levanta el sol. Tan cierto como que le canto y me puedo ir, Cristo está aquí, tan cierto como el aire que respiró, tan cierto como la mañana se levanta el sol, tan cierto como que le canto y me puedo ir. Su espíritu está aquí, tan cierto como el aire que respiró, tan cierto como la mañana se levanta el sol, tan cierto como que le canto y me puedo ir. Santo, 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 corazón te alaba, corazón solo sabe decir, santo eres tú, santo eres tú. Gracias. 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 Gracias.